Esto lo podemos resolver de la siguiente manera. Yo puedo, una vez que calculo el año actual y una vez que obtengo la edad y que obtengo el año actual, aquí, en la zona de calcular, aquí ya podríamos coger y empezar a comentar nuestro programa. Aquí le podríamos poner quién eres. Esta es la parte de quién eres. Esta es la parte de toma de datos. Y esta es la parte de cálculo del año. Y esta es la parte de presentación de resultado. Este es nuestro programa. Esto que está en gris, si se pones el cuadradillo delante, el hashtag que decís ahora, es un comentario de una línea. Python ignora esa línea y esa línea queda para que solo los humanos la leamos. Bien, entonces, ¿qué vale es la toma de datos? Ahora ya no solo me interesa cuántos años tienes o en qué año estamos. Ahora ya me interesa, por ejemplo, una variable que sea, has cumplido, que sea igual a input, has cumplido años ya, y aquí le dices que las opciones disponibles son estas. Pones la interrogación, pones la interrogación, pones el espacio en blanco y lo cierras. De manera que si yo ejecuto esto, me va a decir, como te llamas, José Eduardo, hola José Eduardo, ¿cuántos años tienes? Tengo 50, ¿en qué año estamos? En 2021. Y me va a decir, has cumplido ya, y le voy a decir no. Y me va a seguir diciendo 1971, pero ahora yo tengo una variable nueva, que es, cuyo valor es no.